Buenas tardes, soy Andrés Villarino, soy asesor del grupo Vika G7, uno de los grupos que participa en este proyecto y bueno les voy a contar cómo fue que llevamos adelante la instalación del segundo lecho biológico que preveía el proyecto, en este caso en el establecimiento Néstor Morena y Familia en la zona de Las Violetas en Canelones. Bueno esta actividad iba a ser presencial, obviamente por la pandemia no la pudimos hacer presencial, pero bueno eso también nos permite llegar a personas distantes que de repente no podían asistir a visitar el lecho, entonces por eso vamos a ubicarnos geográficamente rápidamente. Estamos en Uruguay, en el sur de Uruguay, en el departamento de Canelones, en realidad estamos en el centro oeste del departamento de Canelones, y a unos 2 kilómetros al sur de la ciudad de Canelones, bueno ahí se construyó el lecho que les voy a presentar. Se construyó como les decía en el establecimiento de Néstor Morena y Familia, es un establecimiento familiar, dentro de los establecimientos familiares podemos decir que es de escala media, con más o menos unas veinte hectáreas efectivas de producción, principalmente viñedos, algo de fruticultura, y bueno partíamos de la experiencia del establecimiento Juan y Co, en el establecimiento Juan y Co se construyó el año anterior, y bueno nosotros en esta última zafra, o sea hace un año comenzamos la construcción de este lecho. Entonces bueno, algunas cosas ya estaban definidas, por ejemplo la superficie, en el lecho de establecimiento Juan y Co utilizaban siete máquinas para aplicar, y por lo tanto el lecho está dimensionado para siete máquinas, nosotros teníamos dos máquinas en el establecimiento, eso nos definió la superficie del lecho, que bueno, proporcionalmente a dos máquinas correspondían cinco metros cuadrados, con cierto margen de seguridad. Después el otro dato que teníamos era más o menos la cantidad de agua que necesitábamos en el tanque amortiguador, cuando tenemos las aplicaciones concentradas en el tiempo, en la primavera, y bueno, por lo tanto empezamos a acumular agua, y esa agua, bueno, la acumulamos en el tanque para irla distribuyendo después cuando cesa, o tenemos menos frecuencia de aplicaciones, bueno, y más o menos con la experiencia de Juan y Co, y con un simulacro que se hizo en el establecimiento para ver cuánta agua gastábamos por lavado, definimos los 3.000 litros de capacidad del tanque amortiguador. Otra cosa que estaba definida era el sustrato, que bueno, ellos se habían probado anteriormente varias mezclas, y bueno, y funcionó dos partes del suelo y una de avena, y bueno, eso era algo que podíamos hacer en el establecimiento sin necesidad de incurrir en gastos, la avena se plantó en el establecimiento, se dejó madurar, luego se picó y se utilizó con tierra del viñedo. Después, bueno, partimos a, dejamos esas cosas que ya estaban definidas, digamos, y después, bueno, tuvimos que empezar a definir. Lo primero que se definió por un tema de costo fue no colocar un depósito amortiguador subterráneo. ¿Por qué? Bueno, tienen un costo mucho mayor, tiene que ser una estructura que resiste la presión del suelo, y por lo tanto son estructuras con más material, y más fuertes, y bueno, y un tanque, decidimos poner un tanque de apoyar en superficie que valía la cuarta parte. Después vamos a ver los costos. Y después, eso fue la primera decisión, que fue una decisión por presupuesto, digamos, una decisión económica, y después las siguientes decisiones que voy a repasar fueron en función de lograr un equipo, un sistema con una operación simple y un mínimo mantenimiento. Ese fue, en cada decisión que tomamos, intentamos ir en ese sentido. Por supuesto, y por eso lo señalo acá, la escala del hecho nos permitió hacer cosas que a una escala mayor no podríamos hacer. Lo primero fue que no se contaba con beans para colocar el sustrato, entonces se decide hacerlo de la manera en que, bueno, el productor decidió que era una manera que él tenía capacidad de hacerlo mejor, y bueno, se decidió hacer en mampostería, y hacer un solo volumen también para simplificar y no tener que conectar drenajes de más de un volumen de lecho. La siguiente decisión fue realizar un lecho subterráneo para transitar por encima y así evitar construir el separador de sólidos o el separador de lodos. Por supuesto, esto implica una cierta complicación en la medida que necesitamos una estructura, poner una rampa para que el tractor y la atomizadora, la pulverizadora transite por encima, ¿no? Entonces, bueno, eso complicó un poco la construcción, requirió más elementos, pero también solucionó otras cosas como vamos a ver. ¿Por qué decidimos no construir un separador de sólidos y directamente transitar por encima del lecho y realizar el lavado de los equipos directamente encima del lecho? Bueno, lo que vimos que de esa manera evitábamos que parte de los sólidos, o sea, el separador de sólidos funciona muy bien con sólidos gruesos en la medida que en el lavado tenemos en el equipo suelo, cantidad variable de suelo, o sea, tierra que se va adhiriendo a los equipos cuando lavamos, todo eso cae. Y bueno, ahí tenemos partículas gruesas que se separan bien y partículas finas que pueden sobrepasar ese separador. A su vez también tenemos coloides que pueden flocular más adelante en el tanque. Entonces, de esa manera, al verter directamente los residuos del lavado al lecho, bueno, evitamos las sedimentaciones en el tanque amortiguador, ¿no? La idea fue que al tanque no fuera agua recogida del lavado directamente, sino que al tanque amortiguador solo fuera agua, digamos, que fue filtrada a través del lecho previamente. Después, a su vez también, cuando tenemos un separador de sólidos, esos sólidos también obviamente tienen residuos a tratar y bueno, periódicamente habría que retirarlos de ahí e incorporarlos al lecho, al tratamiento, ¿verdad? Después, otra cosa que hicimos, y esto también recalco lo que les decía de la escala, diseñamos unificar la zona donde está el lecho y la zona de lavado, como les decía, pero eso también pensando en llenar y lavar de alguna máquina a la vez, ¿no? Y al unificar eso también nos permite, al no tener una planchada aparte de la zona de lavado, nos permite no tener que manejar el tema de los pluviales, ¿no? De desviar los pluviales afuera del sistema. Entonces, bueno, tenemos todo bajo techo en el mismo lugar. Por supuesto, el lecho, de cualquier manera, tenía que tener un techo, bueno, en este caso el techo es un poco más grande para incluir toda la zona de lavado de las máquinas. Bueno, después decidimos usar un tanque, o sea, tenemos un lecho subterráneo y por debajo del nivel inferior del lecho teníamos que poner un sumidero para lo cual usamos un tanque de cemento armado de 300 litros, que eso estaba disponible en el establecimiento. Lo que se hizo fue, bueno, se impermeabilizó, más allá que era un tanque impermeable con pintura apoxi. Y después decidimos, bueno, diseñamos, todavía estamos en la parte de diseño, digamos, ¿no? Bueno, se planificó un sistema de bombeo desde el sumidero del drenaje del lecho al tanque y otro después, el tanque va a estar en un costado, sobre el suelo, y otro sistema para regar desde el tanque, regar el lecho y así, bueno, cerrar el circuito. Y bueno, al final decidimos, para simplificar un poco más, elevar el tanque a una cota de más o menos un metro y medio por encima del lecho y de esa manera solo utilizamos una bomba para bombear del sumidero al tanque y luego desde el tanque regamos el lecho por gravedad con una electroválvula. Como dice acá, incluimos en la salida del tanque una electroválvula y bueno, un tablero eléctrico con un controlador para regular, dependiendo del momento del año, con distinta frecuencia, el riego del lecho. Esto no es para terminar porque en realidad a continuación les voy a mostrar una secuencia de fotos para que, dado que no podemos ver en el lugar la instalación, para que, bueno, siguiendo la construcción se puedan hacer una idea bien, lo más real posible. Pero es importante esto, esto es lo que gastamos, gastamos más o menos mil dólares en bomba, tablero eléctrico, y tuberías y accesorios, bueno, mil trescientos setenta dólares de materiales de construcción, quiniento el tanque, que si no les decía el tanque nos salía más de dos mil dólares. Esto es la cobertura, que usamos la misma tecnología que se usa para los invernaderos, o sea, una cobertura de nylon y madera, y mano de obra unos mil cien dólares, y bueno, en total gastamos unos cuatro mil trescientos dólares en el lecho. En realidad van a ver si hicieron otras cosas, otras obras conexas, pero bueno, esto es el costo solo del lecho. Bueno, después que fuimos redondeando todas esas ideas, hicimos los primeros bocetos, me pareció interesante mostrárselos, en realidad de la idea original no tuvimos que modificar gran cosa, más o menos quedó como lo habíamos planeado. Esto, este es la fosa del lecho, acá estas son las ruedas de la máquina, o sea, estamos mirando en el sentido del tránsito de la máquina. Entre esta zona, todo esto iba a ser el sustrato, los caños de riego, y bueno, como los cinco metros cuadrados eran insuficientes para recoger todo el salpicado del lavado, bueno, planificamos veredas en los costados. Esto sería mirando la máquina del costado, también con veredas, y el piso inclinado hacia la zona de drenaje. Y bueno, acá esta línea punteada es la línea que separa el sustrato del pedregullo que tenemos abajo, o sea, acá va el geotextil a nivel, entonces tenemos la misma altura del lecho en los dos lados. Este es el primer boceto que hicimos de todo el sistema. Bueno, acá tenemos la fosa del lecho, el sustrato, las líneas simbolizan el agua que va drenando, y el drenaje conduce al subidero de este subterráneo. Acá tenemos una bomba con un flotador automático, o sea, es una bomba automática, que cuando llega al nivel a cierta altura, impulsa el agua al tanque. Después, desde el tanque, acá es el cabezal de salida del tanque, donde tenemos una electroválvula que les decía, que bueno, con su controlador, regula la frecuencia de riego de vuelta al lecho para que el agua vuelva a pasar, y bueno, y ahí cerramos el circuito. Y bueno, y como les decía, para que todos se hagan una idea bien, lo más real posible, les voy a mostrar lo que fue el proceso de construcción, en los pocos minutos que nos quedan. Lo primero fue delimitar en el lugar, obviamente, los distintos elementos, y bueno, y poner manos a la obra. Ahí vemos a parte de la familia morena empezando la excavación de lo que iba a ser la fosa para el lecho, y cuando digo toda la familia, me refiero a toda la familia, acá está Néstor, Fernando y Sebastián, también, con su equipo acorde, a su edad, participando también de la construcción. Acá, bueno, acá vemos el pozo para la construcción de la fosa del lecho, y el pozo para la colocación del sumidero. después, los dos pozos se comunicaron utilizando un taladro holandés de muestra de dedosuelo para evitar un poco de trabajo ahí. Este es el tanque que les decía de hormigón de 300 litros, ahí es cuando se estaba bajando. acá vemos el tanque en su posición final, este es el caño que viene desde el drenaje del lecho, por encima del tanque se forró el pozo para, bueno, para que quedara hermético y a su vez colocar la tapa encima. acá estamos, bueno, después de armar todos los hierros de la losa del fondo del lecho y dejar obviamente en la misma pieza los hierros de los pilares que hay en cuatro esquinas, se llenó la losa del fondo, después de llenada la losa y fraguada se construyeron las paredes, entre hilada y hilada también tiene hierro para dar más fortaleza a la estructura y encima de estas paredes se apoyan las vigas, acá ya tenemos el encofrado y los hierros de las vigas que se apoyan en cada pared y continúan como ven hacia el límite de la vereda, esta viga continúa hasta acá, entonces el llenado se hizo de una sola vez, se llenaron todas las vigas y la vereda. Estos son los hierros que bueno, al decidir transitar por encima hubo que colocar la estructura para soportar la máquina y el tractor y en realidad cuando acá sí está pronto el encofrado con los hierros para llenar la losa, como ven acá les muestro, acá estábamos mojando ya para empezar a llenar, les muestro el detalle acá, los hierros estos son unos perfil normal y de 150 milímetros y bueno, se llenó acá, se llenó con madera los laterales y se envolvieron en el film para de esa manera que los hierros quedaran para poder sacar y ponerse que no quedaran formando parte de la estructura. Acá también por debajo de la losa pusimos el caño que trae el agua de riego digamos desde el tanque al lecho Bueno, ahí ya estábamos llenando Acá quedó llena la losa Bueno, acá los hierros como la vereda tiene pendiente y el hierro está horizontal acá quedó tapado un poco pero bueno, antes de terminar el fraguado se descubrieron los hierros para poder retirarlos como se ve en esta foto Entonces para un mantenimiento se pueden sacar el soporte Después de que toda la estructura esta estuvo pronta se pintó también con una pintura epoxi para asegurar la impermeabilización Y acá es bueno ya comparte con los componentes instalados Esto es el tanque sumidero desde donde drena el lecho por acá la bomba está debajo del nivel del agua y está la tubería descarga de la bomba y acá impulsamos el agua al tanque Acá tenemos otro detalle que les comento contiguo al lecho tenemos el depósito de agroquímicos que en realidad se adecuó a la ventilación el piso y bueno el piso es un piso impermeable con un sumidero con pendiente hacia un sumidero y esta es la descarga del sumidero del piso del depósito agroquímicos entonces acá tenemos una llave que permanece cerrada y eventualmente ante un derrame de un producto líquido podemos recuperarlo acá y bueno y obviamente para el lavado del depósito abrimos la llave se lava el depósito y ese lavado se incorpora al sistema tenemos otro drenaje acá porque también se hizo un depósito de envases vacíos que bueno tiene techo pero de cualquier manera también el depósito tiene caída un sumidero y escurre hacia acá acá ven más en perspectiva todo acá está el depósito de agroquímicos el lecho está atrás en esta zona ahí ahí se ve un poco y este es el tanque que se colocó sobre una platea elevada más o menos como le decía a un metro y medio acá estábamos armando el cabezal de salida del tanque bueno obviamente con una llave acá tenemos una derivación para poner una cañería transparente para un nivel para monitorear fácilmente el nivel cada vez que uno pasa y esta es la válvula solenoide que bueno que con un controlador que está en un tablero eléctrico adentro regulamos la frecuencia de riego esto es un detalle del tanque obviamente el tanque tiene tapa acá está sin la tapa para sacar la foto y tenemos acá es la descarga de la bomba de acá para adelante esto es un caño ciego nada más para apoyar el peso de todo el cabezal en el fondo del tanque y tenemos un tamiz de los que usamos justamente en las atomizadoras para que bueno alguna partícula que pueda venir desde el sumidero quede acá y no caiga el tanque porque bueno si cae el tanque nos puede obstruir el sistema de riego del lecho cuando vuelva al lecho otra cosa que tenemos importante acá es una boya que nos asegura tener una altura mínima de agua en el tanque como le decía cuando tenemos los periodos de más frecuencia de aplicaciones el nivel va subiendo y bueno después ya en verano cuando las aplicaciones se distancian y la evaporación es alta obviamente va a ir bajando el nivel del tanque y para asegurarnos que el nivel no baje demasiado y que nos quedemos sin agua y por lo tanto el cambio drásticamente el nivel de humedad del lecho bueno para que todo se mantenga incluso la vegetación el pasto que tenemos en el lecho se mantenga esta boya nos asegura que cuando el nivel tiende a bajar lo va a mantener esto es una foto tomada desde dentro del lecho obviamente estos son los hierros por donde va a transitar el tractor y la máquina este es el caño que les mostré que venía por debajo de la losa y acá estamos armando el cabezal con las cuatro salidas para los caños de distribución del agua una cosa importante es que entre cada pieza como ven hay una unión doble que permite desarmar completamente cada sección sin necesidad de roscar las partes como para un mantenimiento es muy práctico para desarmar y volver a armar acá vemos este es el cabezal que estábamos viendo recién más lejos y bueno y acá vemos ya estábamos probando el sistema de riego son cuatro caños en realidad estos son los dos centrales los otros están debajo del hierro con agujeros de dos milímetros a cuarenta centímetros agujeros en pares alternos entre un caño y otro con unos quince grados de inclinación hacia arriba y bueno acá tenemos un metro y medio de carga que es la la altura la distancia entre esta cota y el agua en el tanque como ven acá esta es la salida del lecho hacia el sumidero y acá ya se estaba se empezó a llenar esta la bueno usamos una hormigonera para hacer la mezcla de dos partes de suelo y una parte de avena picada esa es la la apariencia del cómo se ve la mezcla acá para que vean cómo se organizó las capas bueno por debajo tenemos una tubería de drenaje con perforaciones que hace un zigzag por debajo de en el piso fue lo primero que pusimos más o menos cada medio metro tenemos una una tubería una vuelta digamos después esa tubería se cubrió con con un balasto granítico o sea un pedregullo granítico como decía al principio a nivel en el fondo tenemos menos cada gata justo cubrimos ahí la tubería y acá tenemos un poco más de altura de pedregullo y y bueno encima tenemos este geotextil que acá estaba enrollado para poder ver el pedregullo en la foto bueno extendemos el pedregullo el geotextil y por encima se colocó toda la mezcla bueno ahí ya estamos con el con con el hecho terminado lo que ven acá es que bueno obviamente tenemos teníamos un desnivel entre el lecho y la superficie de la vereda con estos hierros lo cual bueno era peligroso que alguien pudiera bueno poner un pie ahí y lastimarse entonces para poder transitar encima sin problema se construyó esta reja que permite el tránsito de personas bien y a su vez esta reja que es un marco en todo el lado que apoya en la vereda tiene dos hierros transversales y esto es muy importante porque estos hierros tienen una sección vertical alta que les da buena resistencia pero la sección digamos lateral no es no es no es demasiada entonces no tienen resistencia al movimiento en este sentido no tienen la misma resistencia entonces bueno y el tractor y la máquina pueden ejercer en el hierro fuerzas laterales entonces este hierro que tiene una muesca enfrente a cada uno de los hierros principales estabiliza los hierros en sentido lateral y cuando tenemos una fuerza en uno de los hierros la transfiere a todos los demás e incluso a la vereda y eso creo que le dio más fortaleza a la estructura ahí como vemos acá ya habían pasado unos días como ven ya la distancia entre el caño ya bajó un poco el material obviamente se fue asentando ahora lo vamos a rellenar y bueno ya estaban haciendo esto fue principalmente avena lo que nació obviamente por la avena que pusimos en la mezcla y bueno esto es una foto de hace unos días en el cual la avena ya ya terminó el ciclo y bueno están haciendo alguna otra avena y así fue que pasamos de esto esto fue hace un año con Marcelo Buchazo el coordinador planificando en el lugar la obra y bueno esto fue hace unos días con la obra terminada bueno esto es todo y bueno espero que esta experiencia sea un paso más en el camino de bueno de consolidar la sustentabilidad de los procesos productivos así que bueno esto es todo muchas gracias